Muy bien, bárbaro. Bueno, Ciro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Espero que estés bien, que estén todos bien los que nos están acompañando y que se unan lo más posible para compartir esta conversación. Ahí está. Sí, sí. Bueno, si te parece, como ya son pasaditas un poquito las 20, vamos a ir arrancando. Les comentamos igual a todos que este vivo va a quedar grabado tanto en nuestro canal de YouTube de La Lógica del Encuentro como en IGTV. Así que, bueno, Ciro, me gustaría arrancar con tu presentación personal, que nos cuentes qué es para ti tu descendencia originaria, cómo ha sido tu historia de vida personal, de alguna manera que lo puedas, digamos, resumir o hablarlo para que se pueda entender por qué estás tú invitado acá en este mes de octubre tan particular para toda Latinoamérica y en este mes también tan particular justamente con lo que acaba de pasar en Bolivia, tiene muchas connotaciones. Maripinas? 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 Maripil. Buenas noches, saludos para todos y todas y muchas bendiciones para toda la gente. Yo soy Ciro Choñic, de acá, de esta tierra que hoy se le llama Uruguay. Nací en la ciudad de Mercedes, allá a orillas del Jum, del río Jum, el río Negro, en nuestra lengua originaria. Y provengo de familia indígena, de familia de origen charrúa, guaraní, junto con la mezcla de sangre que traemos debido a la conquista, debido a la aculturación. Pero mi conciencia y mi vida me ha llevado a buscar la huella de los ancestros. Mi familia proviene de la Villa Soriano. La Villa Soriano es el primer poblado no militar que hubo en el país, en lo que es hoy el Uruguay. Y la Villa Soriano se levantó con la fuerza de indígenas chaná, guaraníes y charrugas. Y allí mi tatarabuela india, mi tatarabuela charrúa, vivía en las afueras de ese pequeñísimo poblado. Y tuvo un hijo que fue Justino Domingo Espinosa, que por línea materna es la sangre charrúa que tengo. Y que reivindico junto con mi familia y junto con el clan Choñic. Desde que yo tengo memoria, mi madre siempre me contaba las historias y lo que hacía el abuelo Espinosa. Era su abuelo, pero siempre le decías el abuelo Espinosa, entonces para mí es el abuelo Espinosa. Y todas esas tradiciones que él compartió y continuó con la familia, como presentar los hijos, los niños y niñas a la luna. Es un ritual que compartimos la inmensa mayoría de quienes sabemos que tenemos familias charrugas. Ese ritual con la abuelita Guidaí, la luna tan sagrada para nosotros y nosotras. También mi bisabuelo Elindio Espinosa tenía el ritual de cortar las tormentas con el hacha, relacionarse de esa manera con las fuerzas de la naturaleza. Ese es otro rasgo que identifica la espiritualidad y la cultura charrúa. También la curación con las hierbas medicinales. También que él nunca trabajó para patrón, él fue un guerrero. Él desde los 14 años peleó con el caudillo Galarza. Y luego que terminaron el peleón, en las últimas grandes guerras que hubieron acá, que fueron guerras civiles, ¿verdad? Desde el 1897 y 1904. Mi bisabuelo es conocido por los historiadores, ¿no? Cuando yo empecé a militar fuerte en el movimiento indígena, los historiadores se reían y decían, este muchacho es un patrimonio porque es bisnieto del Indio Espinosa de la Villa Soriano. Y es un poco así, ¿no? Digamos que mi bisabuelo es Espinosa porque fue terminado de criar por unos vascos portugueses, porque mi tatarabuela estaba con el problema del alcoholismo, que también es muy común en nuestros ancestros y ancestras indígenas. Y en un momento de lucidez, pienso yo, cuando mi bisabuelo tenía alrededor de 7, 8 años, porque no sabemos su edad exacta, porque no era bautizado, lo dio a una familia para que lo terminara de criar. Lo terminaron de criar y le pusieron Justino Domingo Espinosa. No sabemos, lamentablemente, el nombre de mi tatarabuela. El nombre original. Y su nombre original, Charrúa. Y cuando tenía alrededor de 14 años, pasó el caudillo Galarza, que era la modalidad que tenían, iban los caudillos levando para las guerras civiles. Y nuestros ancestros indígenas iban con un caudillo o con otro, más que por los ideales o por las causas, sino por el carisma que tenía el caudillo para... Para aglutinarlos, ¿no? Para convencerlos. Por eso se llamaban las levas, ¿no? Ah, las levas. Las levas. Entonces, mi tatarabuela postiza lo encerró, le trancó las puertas al indio Espinosa, que en aquel momento tenía 14, 15 años, y mi bisabuelo rompió la ventana y se escapó, y se fue con Galarza y no volvió nunca más a su hogar. Y era de los... Era de los... La guardia personal que tenía el caudillo Galarza, que en aquel tiempo eran los blancos contra los colorados. Aparece Sarabia era el caudillo blanco, que era un caudillo de guerra, pero el jefe colorado, que era el presidente en esa época, era Valle Bordóñez, que era un hombre... Era un intelectual. No era de andar guerreando. Y tu bisabuelo estaba con Galarza, que era blanco. No, Galarza era el caudillo más fuerte en el interior que tenía Valle Bordóñez. Ah, mirá. De los colorados. Mirá. Mucha gente me dice eso, pero es contradictorio. Parecería. Cómo iba a pelear él, pero en realidad, como hubo un quiebre cultural, y hubo una historia que no se contó. Que no se contó. No había un conocimiento de lo que había pasado de repente 50 o 60 años antes. Claro. Entonces eso también justifica que hubiera charrúas en el bando colorado y en el bando blanco, porque la gente que después formó el partido blanco, que no estaba formado en ninguno de los partidos cuando ocurrieron los sucesos de Salsipuedes. No estaban formados. No estaban formados. Y tanto los jefes políticos que después formaron el partido nacional, el partido blanco, el partido colorado, tuvieron responsabilidad en los hechos de Salsipuedes. Claro. En los hechos del genocidio, de la campaña de genocidio. Toda la clase política de aquel momento estuvo de acuerdo y estuvo complotando para el genocidio, nuestro genocidio indígena. Entonces es igualmente contradictorio que hubiera gente indígena, tanto charrúa como guaraní, peleando por los cabullos blancos o colorados. Porque fueron igualmente responsables. ¿Sabés lo que me dice acá Leonel Viera? Que le decían a Galarza, que Galarza era blanco, pero que le decían el marca borrada. A París o Sarabia le decían el marca borrada porque peleó contra los blancos. Sí, sí, fue... Sí, sí. Aparte de eso, Galarza también era mitad indígena. Galarza también tenía familia indígena. Yo me he encontrado con descendientes de Galarza que reivindican la parte indígena de la familia y no la parte europea. Es muy interesante. Y bueno, esto de cambiarse de bando no es nuevo, no es de ahora, es de todas las épocas. Ha pasado con otros políticos que han estado en un partido o de otro. Pero bueno, esto es como un anecdotario. Y una consulta. Para marcar el origen. El origen, ahí está. Y yendo justamente a eso, ¿fue tu bisabuelo, Justino, el que de alguna manera se tuvo como, digamos, la responsabilidad de mantener ese legado? Siendo tan pequeño, a los ocho años haber sido, digamos, sacado de su familia de origen y a los catorce a la vez haberse emancipado de la manera en la que tú estás contando, con tan poquitos años, ¿cómo pudo, igual de todas maneras, hablando de las infancias y de todo lo que implica en muchos casos, ¿cómo pudo él sostener todo ese legado? Es que tradicionalmente en todos los pueblos originarios desde el nacimiento hasta los siete, ocho años se pasa toda la esencia de la cultura. En cualquier pueblo originario se pasa toda la esencia de la cultura. Hasta en esa edad. Y también en todos los pueblos, casi en todos nuestros pueblos originarios, los que más transmiten esa cultura son los ancianos, los abuelos y las abuelas. Entonces, por ejemplo, todo lo que era la parte de espiritualidad, la parte de las hierbas medicinales, todo eso, bueno, mi tatarabuela, todo eso lo pasó. Lo transmitió. Lo transmitió y es muy interesante esa relación que tenía mi bisabuelo, el indio Espinosa con la luna, que es lo que más me contaba mi madre, lo que más a ella le llamaba la atención, porque ella convivió con mi abuelo Espinosa hasta sus nueve años. Y aquel que había sido un gran guerrero, uno de los degolladores de Galarza, porque eran indios degolladores, la guardia personal, no es que me enorgullezca, simplemente era la historia. Eran personas de guerra, eran absolutamente de guerra en aquellas épocas. Ya en aquellos tiempos, mi bisabuelo falleció con 106, 107 años. Entonces ya era un viejito que le hacía cuentos y que le hacía bromas a sus nietos y nietas, y que cada vez que cambiaba la luna se iba para el monte. Entonces mi madre le decía, y usted viejo, ¿a qué se va el monte? ¿A qué se va que se queda varios días, hasta una semana? Y el bisabuelo le decía, a conversar con la luna, mija, a conversar con la luna. Nosotros los charrúas hablamos con la luna y también tenemos esa relación de hablar con los muertos, de hablar con las personas fallecidas, de tener ese contacto. Y eso es algo que ha existido en mi familia. Mi madre siempre me decía, mi hijo, usted camine bien porque si no un día va a estar durmiendo y el viejo Espinosa lo va a venir y lo va a sacudir de las patas. Eso me decía mi madre. Siempre, siempre, siempre. Por esa manera... Qué interesante. Para nosotros los charrúas, los ancestros, siempre están con nosotros. Para ayudarnos y también para aconsejarnos y para rumbearnos cuando estamos equivocados como todo ser humano. Eso no es la convicción de que no puedan trascender y quede su espíritu atascado. No. Ellos por decisión propia, aparte de estar en las estrellas, porque para nosotros los abuelos y abuelas fallecidas están en las estrellas, siempre están como cerca para rumbearnos, como decía mi madre, para marcarnos el camino. Muy fuerte. Me emociona mucho todo esto. Particularmente, te cuento así brevemente, pero por parte de mi familia paterna, tenemos una tatarabuela que era también de Soriano y entendemos, o sea, si bien ella no hablaba porque tenía como una especie de voto de silencio, entendemos que era descendiente de charrúa. Ciro, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el plan Chonik? Bueno, bien. Digamos que, bueno, yo me crié con esas enseñanzas de mi madre y siempre lo tenía como un poco ahí, ¿no? Porque mi familia se vino, se vino de allá de la zona de Soriano, cuando, digamos, se vinieron para la ciudad, para la ciudad, sobre todo en los fines de los 60, en los 70, formaron algunos de los primeros asentamientos de acá, en los suburbios de Montevideo. Y, bueno, yo me crié con esa impronta, pero como que después en mi adolescencia y eso como que no le di mucha, no le daba mucha atención, ¿no? cuando yo ya era como un poco más grande y ya formé mi familia a los 20 y pico de años y ya no encontraba respuestas en la situación política y la filosofía de la sociedad esta uruguaya. yo viví el fin de la dictadura, los comienzos de la democracia y nada me convencía y bueno, yo estudiaba y me iba sintiendo identificado con las filosofías anarquistas y con esas maneras de vida y cuando fui siendo un poco más grande me di cuenta que eso es lo que tenían en común esas filosofías anarquistas con la manera de vida charrúa que es la horizontalidad que es que no haya un gobierno que hay un cacique cuando es necesario y que y que bueno el respeto y el amor por la madre tierra y bueno el respeto también por la mujer y las palabras de los ancianos y me fui ahí identificando y recuperando mi ser charrúa y allí me empecé a encontrar con otras personas que estaban en la misma en la misma búsqueda y en el mismo encontrar digamos encontrando que que esa cultura indígena que nos venía en la familia aparte de otras influencias aparte de la parte de la influencia europea que eso era digno de rescatarse y era digno de compartirse y de vivirse y allí comencé a hacer música con un grupo de gente de gente amiga y en el y participé de lo que de lo que era el grupo musical Bascuadé que después que después formó el que después formó una 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 agrupación más política que fue Bascuadá y y comencé ese proceso y en 2004 eso eso fue año 88 89 hasta 2003 en 2004 con con personas artistas digamos yo por el lado de la música personas que hacían literatura poetas artistas plásticos hombres y mujeres formamos un grupo de artistas para reivindicar la cultura charrúa y la espiritualidad charrúa y comenzamos también a a a vivenciar los rituales entre entre la memoria de uno y la memoria de otro fuimos construyendo y ahí está y reconstruyendo cultura también la parte de la lengua que es muy importante la lengua así se formó así se formó grupo ahora bien en el año 2014 ya había en ese tiempo que había pasado se empezaron a acercar personas y familias que no eran artistas pero se acercaban por ese ese esos antepasados en común porque eran de familias charrúas y porque sentían y apoyaban lo que estábamos haciendo y participaban de lo que estábamos haciendo entonces cuando nos dimos cuenta ya no éramos un grupo de artistas sino éramos un grupo de familias y entonces decidimos decidimos formarnos como clan formarnos como como clan indígena o sea un grupo de familias que a pesar de que no vivimos en un mismo lugar tenemos una una búsqueda en común y una vivencia en común de nuestra cultura ancestral y de nuestra espiritualidad y eso y eso es el clan Choñic perfecto ¿qué significa Choñic? eso somos la gente somos la gente es un vocablo Pampa muy milenario que que también nos retrotrae al origen de nuestras etnias del sur digamos desde la Patagonia de lo que es Argentina y Chile de las partes frías hace más de 15.000 años empezaron a caminar y a moverse por el territorio digamos hacia arriba o hacia abajo según como uno ponga el mapa ¿no? según como uno ponga el mapa según el norte según ahí está según el norte ¿no? y fueron avanzando y en el paso de los cientos de años se fueron asentando en diferentes lugares y formaron lo que fueron los Zona los Tehuelche los Patagones y más por acá pasando por el Entre Ríos llegaron hasta acá hace entre 5.000 y 9.000 años es muy difuso eso es es mucho tiempo yo siempre digo que el Uruguay como Estado o Nación como país tiene menos de 200 años nuestros pueblos originarios tienen muchos miles de años caminando por esta tierra entonces entonces ahí en ese derrotero esa gente de Choñic que hasta hoy por hoy existe una en la Argentina existe una comunidad llamada Choneca ah mira digamos también en una en una evolución de la lengua ¿no? porque era de Chono Chono que tiene tiene también relación con el Che el Mapuche digamos pasó más al Choñic que es un vocablo más patagónico porque pero esto estamos hablando de miles de años para acá ¿no? entonces entonces ya cuando pasan por el Entre Ríos para acá entre 5.000 y 9.000 años ahí son digamos lo que lo que después se les llamó Charrua Minuanes Genoa Arachanes que la mayoría de esos vocablos no era la manera que se llamaban así mismo Charrua es un vocablo guaraní los españoles y europeos en general portugueses aprovecharon un poco a los guaraníes para que fueran sus lenguaraces y sus baqueanos entonces por eso también la toponimia de acá del país está llena de vocablos Uruguayí por ejemplo porque eran los lenguaraces que tenían los europeos entonces los europeos le preguntaban aquellos ¿quiénes son? Ah Charrua Charrua los más bravos los más belicosos los más guerreros Mirá y justo justo ahora que nombrás a los Charruas a los más bravos ¿qué sabemos realmente? ¿qué sabemos y qué es lo que se debería de saber y no sabemos? Esa pregunta es muy interesante sabemos mucho sabemos mucho no sabemos todo lo que se debería saber sabemos lo que quedó sabemos lo que estamos recuperando y en realidad se sabe mucho hasta de las hasta de las propias crónicas europeas se puede sacar muchísimo lo que pasa es que todo este proceso todo este proceso de usurpación de territorio de genocidio de 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 historia mal contada de invisibilización de negación lleva a decir bueno la historia oficial los Charruas eran muy muy guerreros muy guerreros por la libertad eran muy bravos eran eran nómades eran primitivos y hasta por ahí no más hasta por ahí llegamos y la otra gran aseveración de la historia oficial es los matamos a todos y no quedó ninguno con ese con ese pequeño esquema no obviamente con el discurso es el discurso digamos heteronormativo exacto con ese discurso no se sabe nada pero si se estudia con respetuosamente la historia y como digo con las mismas crónicas que los europeos y los criollos hacían se sabe mucho y más cuando cuando nos reunimos cuando nos reunimos los charrúas los 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 sucesores del pueblo del pueblo charrúa nos reunimos y empezamos a contar de mi de mi bisabuelo de mi abuela de mi de mi tía vieja sabemos mucho sabemos mucho y sabemos que era un pueblo que era un pueblo pampa que si era muy aguerrido pero que se caracterizaba por tener altos valores altos valores éticos y espirituales y que vivían en equilibrio con esta tierra aprovechando sus sus mejores los mejores dones de nuestra tierra y y vivían de una manera que realmente sería bueno que pudiéramos rescatar esa esa esas maneras de vida ese respeto por el otro esa la solidaridad digamos el el respeto por los ancianos y las ancianas el cuidado el cuidado de los niños esa esa vida comunitaria que 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 digamos que está mucho más por encima de que bueno vivían desnudos y que y que cazaban con boleadoras claro que por otro lado estaban perfectamente adaptados a su hábitat exacto yo me una cosa que traigo a colación pero me acuerdo que hay incluso políticos uruguayos que no voy a hacerles tanta propaganda pero que han estudiado este mucho y una de las cosas que yo leí en algún momento es acerca de los ropajes ¿no? que estábamos siempre con esa imagen ¿no? del originario típico y que contaban en realidad que tenían una digamos justamente hablando de los aspectos más superfluos ¿no? pero para desenmascarar un poco eso que nos enseñan que a veces es como tan tan vago realmente lo sofisticado de repente de la manera en la que se vestían de la manera en la que tenían los asentamientos por más que fueran nómades este bueno y bueno y te voy a hacer justamente hablando de esta información tan tan vaga y tan tan poco ¿no? ¿qué opinás acerca de la currícula escolar y de que y de justamente esto de lo que nos enseña? Bueno eso es muy es muy interesante es muy interesante porque la la historia mal contada y demasiado abreviada ¿no? afortunadamente perdón afortunadamente de de preescolares a sextos años no lo han eso no lo han cambiado todavía se se toca la temática indígena y esto esto es producto del trabajo de los últimos años de los nuevos programas y por lo menos hay una hojita o dos hojitas en 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 los libros en los libros de texto que el libro de ciencias sociales para sextos años incluye una entrevista que se me hizo hace algunos años sobre sobre justamente que se conozca la voz la voz de los descendientes o sucesores del pueblo del pueblo charrúa digamos que han habido algunos avances y se cuenta hasta digamos que hasta hasta sal si puedes está incluido en el programa está incluido en los programas en los preescolares el tema que está es música y danza obviamente y así sucesivamente en cada año hay hay una una parte de la de la de la de la vida indígena para para estudiar de cualquier manera es muy poco es muy poco muy poco es muy poco y la mayoría de las veces las las maestras y maestros no tienen no tienen una una buena una buena bibliografía a mano a pesar de que hay mucho escrito y se ven un poco un poco perdidos para para tratar el tema de una manera coherente no muchas nosotros trabajamos dando talleres en escuelas nosotros hacemos talleres en escuelas y en centros educativos y culturales pero no hay una no hay una política oficial digamos esto es de una es particular o sea depende del interés de las maestras depende del apoyo de las directoras y directores que podamos ir a dar un taller a una escuela y podamos dar un espectro más amplio un abordaje más profundo y más humano de la temática eso lamentablemente con este año de pandemia sí este año sí recién ahora estuvimos yendo a un par de escuelas porque a las nuevas modalidades ha sido muy complicado para para que ingresen personas extrañas a la escuela para dar talleres y también nosotros hacemos talleres lúdicos en los que trabajamos con los instrumentos los niños tocan los instrumentos de música y hacemos danza y hacemos juegos y también eso está bastante complicado de hacer ahora pero realmente la interacción es exacto la interacción está complicada pero en realidad la la educación está bastante atrasada en cuanto a ¿Sabes lo que me pregunta? Tengo una amiga que está digamos tiene un rol bastante comprometido con lo que es la educación incluso está en SAFE y pregunta si tienen contenidos que se puedan aportar o tal vez ya existan para el plan CEIBAL se podría sí claro se podría hacer algún se podrían armar contenidos habría que hacer un trabajo en conjunto si pudiéramos comunicarnos se podría hacer bastante cosas sobre todo sería bueno un aporte en ese sentido sobre todo con lengua si se puede hacer alguna alguna especie de animación usando las nuevas tecnologías estaría estaría muy bueno se puede hacer perfectamente hay como dice una amiga hay tela para cortar digamos hay hay bastante hay bastante simplemente hay que ir a respetar la fuente ir a la fuente y respetar la fuente que es que es algo que quiero destacar que que han habido cambios en lo que es la academia en lo que es antropología en lo que es antropología arqueología navidó avances en ese sentido hasta hace algunos años atrás la academia prácticamente nos negaba completamente era había como una éramos como enemigos de la academia éramos como digamos que estábamos vendiendo humo o alguna cosa algo por el estilo pero ahora nueva generación de antropólogos de arqueólogos nuevos estudios también los estudios por ejemplo los estudios de Mónica Sanz que han sido importantísimos también los estudios de López Más de los cerritos de indios López Más venía haciendo un trabajo impresionante con los cerritos de indios bueno después lo llamaron desde presidencia para ir a desenterrar los desaparecidos entonces dejó el trabajo de cerritos de indios yo creo que lo iba a retomar no estoy seguro pero creo que iba a retomar y son importantísimos porque muchas veces muchas veces esos esos nuevos estudios confirman cosas que nosotros ya veníamos trayendo por nuestra parte por la oralidad o sea todo lo que venía por la oralidad claro porque no había en este texto claro doy un ejemplo muy simple doy un ejemplo muy simple en los años 90 ponele que cuando se empezaron a formar las organizaciones había en la academia una discusión de si los charrúas eran familias de guaraníes que se habían separado y habían formado otra otra tribu pero eran guaraníes que después se denominaron charrúas o eran pampas o eran pampi nosotros siempre dijimos que con respeto al pueblo guaraní que también ha tenido una influencia importantísima en nuestra tierra en nuestra sociedad nuestros ancestros eran pampas siempre lo dijimos pero ellos seguían siempre con la con la discusión y había unos que decían que sí otros que decían que no y iban con sus teorías y debatían y todo bárbaro hasta que en 2003 llegaron los restos de Baimaca Pirú Mónica Sanz sacó una muestra y comparó con cuatro tipos indígenas el tipo guaranítico el tipo pampa el tipo de indígena norteamericano y otro cuarto más que en este momento no recuerdo el estudio genético de Mónica Sanz sobre los restos de Baimaca Pirú le dieron 98% de semejanza con los pueblos pampas de la actual Argentina y una cosa que me acuerdo ahora que hubo un diario que no le voy a hacer publicidad que sacó un pequeño artículo basado en eso que decía el cacique Baimaca Pirú era argentino no ya seguimos o sea no se puede porque aparte tenés un estudio científico que te está digamos afirmando una historia que se estaba tratando y después se vuelve a tergiversar ¿no? o sea bueno Ciro voy a estar bien con otro dato otro dato otro dato importante que ya que hablamos de los estudios de Mónica Sanz que han sido que son importantísimos esos estudios que comenzaron en ese momento con el cacique Baimaca Pirú hubo una complementación en estos últimos años con los estudios de López Más de los cerritos de indios que derrumbó otro mito el mito de que los cerritos de indios eran creados por pueblos más asentados más agrícolas o sea pueblos de un superior un neolítico sectorio sí un proceso superior al pueblo de charrúa sí y los charrúas eran como más atrasados sin embargo sin embargo López Más pasó restos de los cerritos de indios y fueron y Mónica Sanz los comparó con los restos de Baimaca y le dieron también un porcentaje más del 90% de semejanza y Mónica Sanz fue un paso más un paso más y lo comparó con con actuales familias de descendientes de charrúas de Tacuarembó y y y y encontró encontró lo que lo que llaman mutaciones genéticas muy extrañas en que están presentes en los tres o sea que hay una una línea de parentesco entre los constructores de cerritos de indios pueblo charrúas y los actuales descendientes de charrúas wow entonces increíble cosas importantes el estudio de Mónica Sanz también da un resultado de que un tercio de la población del Uruguay tenemos un bisabuelo o una bisabuela indígena sí o sea que hay mucho más de indígena en nuestra tierra de lo que creemos porque justamente te cuento yo en la escuela tuve un taller donde nos decían de determinadas digamos hacían como un trabajo personal arqueológico por ejemplo desde la huella digitales la forma de los dientes para poder encontrarse y hallarse también en esa identidad y no ese eurocentrismo en el que vivimos donde parece que todos fuimos bueno yo en mi casa soy afrodescendiente también por línea materna pero esa cosa como de tapar ¿no? un poco y esa bueno entre el sincretismo entre el mestizaje y sobre todo creo que en el interior del país y tú ahora que nombraste los cerritos nombraste Tacuarembó estamos hablando de Soriano bueno justamente esto ¿fue exterminado en su totalidad el pueblo charrúa? de ninguna manera de ninguna manera ese es el mito más aberrante que existe en nuestra sociedad lo que pasa que también es un mito fundante del estado del estado uruguayo para usurpar para usurpar los territorios de nuestros pueblos originarios en un proceso que en muchos países de nuestra Viyala de nuestra Latinoamérica continúa es un proceso que continúa y que se ha dado sistemáticamente por este esquema dominante como decís vos eurocentrista capitalista patriarcal extractivista y todo eso que ya conocemos que realmente realmente eso está organizado y orquestado para beneficio de unos pocos en desmedro de las grandes poblaciones para digamos para fortalecer lo que es la sociedad de clases y el sistema capitalista en el que vivimos ¿no? este bueno voy a sí que no es no es nada menos no es menor eso como decías vos cuando como decías vos Bolivia vuelve a recuperar vuelve a a recuperar la dignidad vuelve a recuperar la dignidad y vuelve a votar y a llevar a la presidencia a un indígena y esperemos que le vaya muy bien al pueblo al pueblo boliviano y bueno también también en Chile el pueblo mapuche ha dado mucho últimamente yo por lo que he visto en las noticias se está hablando mucho de de Chile Chile y no se está hablando del aporte mapuche a todo este proceso la sangre mapuche que que ha corrido que ha corrido que ha corrido en este proceso y esperemos que esa nueva constitución respete la autonomía de su pueblo y la dignidad del pueblo mapuche bien realmente sí es a ver son procesos y creo que es un despertar de un continente de una tierra entera me parece de todo de todo un continente más allá de que cada una de las este de las tribus tenga su propia identidad y que parte de lo que es la identidad y las tradiciones es lo que es importante y lo que se está jugando acá o sea nuestra propia historia o sea la verdad yo creo que atrás de esto es la verdad lo que se está jugando y no el velo ese en el que hemos vivido y a través del cual nos han educado y que también nos permite empoderarnos como continente entero quiero destacar algo que vos dijiste que hablaste en un momento de una parte de tu familia indígena hablaste de una parte afrodescendiente tenés una parte europea también y quiero destacar que somos seres multietnicos somos multiculturales y multietnicos y tenemos que respetar eso tenemos que respetar esas riquezas como tenemos acá este símbolo sagrado que es nuestra la huipala de nuestros pueblos del sur mucha gente no conoce que linda que lindo que es que linda esa bandera que es un emblema no es una bandera pero esos cuadraditos significan todos los pueblos significan todos los seres y que a su vez forman todos los colores del arco iris como cada uno con su particularidad forma y aporta a la belleza del conjunto tenemos que respetar todos los aportes respetar todo lo que cada ser y cada pueblo puede dar para el beneficio de toda la tierra somos los seres humanos somos una familia somos todos una familia somos todos hermanos y hermanas y eso tenemos que recuperar eso y hay mucha hay mucha gente que que lo está vibrando y lo está vivenciando en todo el planeta en todo el planeta hay gente que está volviendo a sus raíces volviendo a sus raíces nativas indígenas de nuestro continente de nuestra vía yala a sus raíces africanas a sus raíces celtas no olvidemos que que este lo primero que hizo este sistema eurocentrista colonialista y luego capitalista fue asesinar como una santa inquisición como mató en la hoguera a brujas y brujos que eran personas que cultuaban a la luna que curaban con hierbas y que estaban conectados conectados 100% con la madre tierra es lo que vinieron hicieron acá cuando cruzaron el charco este grande lo hicieron primero en Europa lo hicieron en Europa y hay mucha gente que está volviendo a reivindicar sus raíces ancestrales que no es casualidad que son cultos a la luna que son mucha conexión con la madre tierra que es curar con plantas son la ceremonia en círculo alrededor del fuego ahí nos encontramos todos como la gran familia humana es un proceso hermoso que hay que acompañar gracias gracias porque personalmente necesitaba este es como a ver la palabra religión es de religar que viene de religar de retomar y de reunirse con lo que es más grande y lo que estamos hablando es político es religioso es y tiene que ver con con la esencia misma del hombre o sea es antropología es todo voy a seguir porque tengo todavía un par de preguntas más qué considerás y qué sentís cuando se habla de la garra charrúa bueno la garra charrúa es algo muy polémico en realidad en realidad tiene origen en crónicas en crónicas muy antiguas de los de los primeros años de los europeos que que ellos veían que que un charrúa un charrúa con sus armas digamos que usaban lanza arco y flecha usaban ondas ondas cuchillos un solo un solo charrúa peleaba hasta con dos europeos en el cuerpo a cuerpo con las boleadoras también la boleadora por ejemplo servía mucho para eso para para y cuando y cuando y decían estos cronistas que los que escribían lo que veían no que cada expedición europea venía con algún cronista uno uno de estos cronistas escribió que cuando ya no le quedaban armas con que pelear los charrúas se defendían con sus garras le salían garras no y ahí tenemos nuestro animal totémico que es el jaguar esto fue tomado por periodistas de desde los años eh pasado los años treinta cuarenta más hacia los años cincuenta no y llevado al deporte la garra charrúa claro yo hoy por hoy es muy polémico ¿no? porque ha sido tan usado y tan y tan manipulado la garra charrúa pero a uno a uno le gusta que que se nombre que se nombre lo charrúa con orgullo y y bueno es una manera de de hablar dignamente del charrúa ¿no? ahí está el indio bruto o el indio atrasado pero está también la otra parte de cómo no sé por ejemplo por ejemplo en Chile se ve se ve más se ve más patente ¿no? como 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 todos los atropellos que están que están haciendo los diferentes gobiernos con nuestro con nuestro hermano pueblo mapuche sin embargo cuando juega la selección es la selección mapuche del Chile entonces hay como una ambivalencia en eso ¿no? primero es rescatar la esa ese 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 orgullo indígena es la apropiación cultural lo que se llama apropiación cultural que los afrodescendientes sabemos muy bien lo que es ¿no? que vino el candombe bailamos todos candombe pero después cuando te tengo que tomar en un trabajo cuando me tengo que sentar al lado tuyo en el ómnibus salí de acá que tenés olor a negro digo es así ¿no? ahora van van a Europa y todos tocan el tambor exacto exacto es así y en Europa no y en Europa en Europa no son considerados europeos de ninguna manera claro eso es una cosa una cosa importante yo tengo eh a pesar de que hables la lengua el español o el catalán o lo que sea yo tengo un hermano mío que es que está en España y él me dice mirá que allá allá por más que tengas la ciudadanía lo que sea sos un sudaca siempre claro y sos menos siempre eso es importante ¿no? ahí te das cuenta que que si sos charrúa ahí si te das cuenta que sos charrúa de verdad claro sí o sea acá sobre todo creo que en el río de la plata y también me voy un poco a Argentina y hablo me podés corregir perfectamente hay como una especie de no nosotros somos más como europeos pero obviamente cuando se hace el contraste real cuando estás en el otro lugar y te encontrás con que bueno tu identidad ¿no? y tus orígenes son otros ¿no? hay como en el contraste es cuando surge todo eso hay una culturación importantísimo lo que estás diciendo hay una culturación y una pérdida de identidad muy grande y a veces hay personas que vos te la encontrás y tienen todo el fenotipo todo el fenotipo charrúa y te dicen no, no yo soy italiano somos italianos ¿no? y a mí me da gracia muchas veces y yo acá está bien está bajo ¿no? después empezás a conversar después empezás a conversar y también como decías vos la mayoría de las familias vienen del interior más de la mitad de la gente que vivimos en Montevideo es nacida en el interior claro y hay una impronta muy grande ese traslado de la gente del campo a las ciudades hay un traslado muy importante y hay mucha gente del interior y hay una impronta muy fuerte bueno Tacuarembó Tacuarembó es como considerado como el departamento más charrúa pero todo el litoral hay mucha gente mucha gente indígena sí o sea incluso despectivamente en algunos departamentos del interior que esto es una vergüenza cuando hay personas que tienen desde el punto de vista de la pigmentocracia son más oscuritos y determinados rasgos le dicen los chinos sí sí por los ojos o el negro o el negro yo yo de muchos de mis tíos y tías decían el negro pedro o la negrita porque tenían la tez la tez la tez más oscura pero no hay ninguna vergüenza tener la tez oscura el calor de la tierra no este total racismo es el racismo puro y duro y ese mito también que tenemos que ir terminando de que en Uruguay no somos racistas como sociedad la sociedad es muy racista pero se como escondido es como es como hay un racismo velado muy el institucional incluso porque está los micro racismos y el racismo este institucional porque claro tenemos también mucha influencia de que vemos como que el racismo era aquello que se hacía en Estados Unidos pero el racismo tiene que ver con que a ver los datos hablan por si se los incluso hicimos un vivo de afrodescendencia que después te voy a te lo voy a compartir pero que habla puntualmente con el sesgo digamos desde lo afrodescendiente pero tenemos mucha información al respecto ¿sabes qué? Mari Paim dice acá en el sur de Brasil se habla de la garra charrúa como algo de los uruguayos pero nunca se recuerda de la existencia de nosotros que somos charrúas se habla de eso como que se no como que se no fuera indígena dice claro charrúas los charrúas somos una nación preexistente a los estados nacionales lo que yo decía hace un ratito el estado uruguayo tiene menos de 200 años y nosotros andábamos caminando desde no sé pasando por el Entre Ríos hasta el sur del Brasil y allí había charrúas y minuanes muchos del lado del Río Grande del Sur muchos charrúas y minuanes y del lado del Entre Ríos charrúas y chanás también mucho y acá bueno eran las mismas etnias esas denominaciones son muy vagas son muy vagas esas denominaciones como también se habla de la de la nación charrúa ese es un término intelectual moderno como para poder entender pero para entender la realidad indígena tenemos que ponernos como con otra cabeza yo siempre digo eso a los niños en la escuela cuando 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 voy a darles a darles taller les digo bueno ustedes vamos a pensar con otra cabeza porque acá no había nada de lo que hay ahora claro estamos hablando de hace miles de años de construcción total de construcción total totalmente era pura naturaleza y había seres que estaban integrados a la naturaleza y de esa manera vivían y de esa manera compartían el territorio que es otra manera otra visión de lo que es no existía propiedad privada no existían países ni estados no existían alambrados que separaran campos acá en estos territorios hay hallazgos arqueológicos de que hubo un periodo histórico de 300 años donde funcionó un pueblito inca en la zona de Colonia funcionaba un pueblito inca y convivía con los charrúas con con los guaraníes que buscando la tierra sin mal o sea que llegó Tiguanaco de alguna manera estaba integrado a lo que era la pampa ¿no? a los pueblos pampa exactamente exactamente hay mucho me están me están queriendo me están apurando porque tenemos que cortar porque son y 55 ya si podemos hacer un redondeo porque va para otro vivo más ya te digo que vamos a tener que hacer otro pero si podemos ir redondeando bueno este ha sido muy histórico ¿no? entonces vamos a hablar un poco de lo que es el hoy de que de que hoy hoy en hoy en en este Uruguay donde en el último censo casi muy poquito menos del 5% de de la población del Uruguay nos identificamos como como sucesores como descendientes como que somos de familias indígenas que eso tiene que ser reconocido que no hay un reconocimiento del estado uruguayo de la responsabilidad en el genocidio del pueblo charrúa y el genocidio del pueblo guaraní que hubo muchos guaraní asesinados también no hay un reconocimiento de eso entonces tampoco hay un reconocimiento de nuestro de nuestro legítimo ser sucesores del pueblo del pueblo charrúa entonces no hay un reconocimiento del convenio 169 de la OIT que nos daría ese derecho a la autoidentificación con nuestras raíces indígenas a nuestra propia cultura a nuestra propia lengua a nuestra propia manera de organizarnos a nuestro poder sobre las hierbas medicinales que ha usado nuestro pueblo a tener una consulta libre previa informada cuando se hacen emprendimientos industriales o cualquier tipo de emprendimiento que pueda afectar a nuestra madre tierra o al ambiente como se le llama ahora entonces está existe todavía esa deuda histórica del estado y hoy por hoy existe un movimiento indígena existen muchas organizaciones que de una manera invisibilizada estamos trabajando en esa recuperación de la cultura en esa vivencia y en esa reivindicación de ese acervo cultural bueno ancestralidad y por ejemplo en clan chanyik hemos recuperado mucho y quiero cerrar con esto la espiritualidad charrúa de la luna llena y quiero dejarlo como como un mensaje de ese legado de nuestros abuelos y de nuestras abuelas porque nuestra sociedad siempre fue matriarcal donde la voz y la fuerza de la mujer siempre fue siempre fue y es fundamental por eso nuestra abuelita vida ahí la abuelita luna la conmemoramos cada 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 ciclo cada luna llena nos reunimos y en nuestro momento más importante de de congregación de nuestra de nuestra organización en esas ceremonias de la luna llena que son abiertas familiares y que bueno este sábado 31 vamos a estar este mes con dos lunas llenas hicimos uno el primero y vamos a cerrar el mes con luna llena que la luna llena es un encuentro de toda la comunidad para dar un propósito y recibir la energía de la luna sagrada por el bien de todos y de todas bueno Ciro tengo que cortar después vamos a compartir información de todos estos talleres y todo este movimiento que tú estás realizando con el Glancho Nick te agradezco va a haber una segunda parte porque nos quedamos muy cortos y este y bueno gracias gracias y muchísimas gracias así que desde ya te digo fue un alimento para el corazón para mí bueno Mari Pires yo lo sentí de la misma manera Mari Pires gran agradecimiento muchas gracias a ti muchas gracias a las personas que veo en letras chiquitas ahí que han que han enviado preguntas y comentarios agradezco mucho de corazón y bueno muchas bendiciones y que la luna sagrada camine en otros pasos saludos gracias chau inshallah gracias chau